Hola, muy buenos días. La escalada de las hipotecas va a continuar. Lo va a hacer hoy mismo cuando el Banco Central Europeo anuncie una nueva subida de los tipos de interés. La idea es enfriar el consumo para frenar la mayor inflación interanual de la historia de la zona euro, que está en el 10%. Va a ser la tercera subida desde que en julio la banca activara el mecanismo por primera vez en 11 años. Lo de hoy será una subida importante, agresiva, como la llaman los economistas, porque será previsiblemente hasta el 2%, de manera que, ante un otoño caliente en los mercados, el BCE, como la mayoría de los reguladores, mantiene la receta de la subida de tipos y eso se va a traducir en un endurecimiento de los créditos que ya se está notando, Jordi Fábrega. Los datos inmobiliarios empiezan a reflejar las consecuencias de la senda de subidas de tipos de interés que ha aprobado el Banco Central Europeo desde julio y que volverá a aprobar hoy, llevando los tipos al 2%, salvo sorpresas. Que se hayan comprado 57.000 viviendas en agosto, que es el dato más alto desde la crisis inmobiliaria, demuestra que los compradores están acelerando las compras para intentar esquivar la subida de tipos, dicen los expertos. Esto también explica que esté aumentando el número de hipotecados que pasan su crédito a un tipo fijo, dice Juan Villende, idealista. La mayoría de cambios de hipoteca se realizaron de tipos variables a fijos, que aunque puedan ser más caros al inicio, ofrecen una mayor protección a las familias frente al encarecimiento del Euribor. Y es que la subida de tipos seguirá afectando al Euribor en los próximos meses y encareciendo así las hipotecas. Los que renueven su cuota con el dato de octubre tendrán que pagar 230 euros más cada mes, en el caso de tener una hipoteca a 25 años de 150.000 euros con un diferencial de un punto sobre el Euribor. No es la renovación del Poder Judicial, pero es un avance y es sobre todo el primer acuerdo que ha trascendido de las negociaciones entre el PSOE y el Partido Popular. El acuerdo que comunicaron anoche tiene que ver con los jueces o magistrados que entren en política. No podrán volver a dictar sentencias hasta dos años después de retomar su carrera. Es una de las propuestas que envió Feijoa Moncloa el verano pasado, que ahora acepta el PSOE y no va a tener carácter retroactivo, es decir, no va a afectar, por ejemplo, a los tres jueces que hoy están sentados en el Consejo de Ministros. José Luis Astreola. Hola, buenos días. Cambian también las condiciones para ocupar un puesto en el Supremo. Solo los magistrados con más de 20 años de servicio activo podrán entrar en el alto tribunal. El Partido Popular avanza en el acuerdo por la justicia, pero mantiene su oposición frontal al Ejecutivo en todo lo demás, desde los presupuestos a la reforma del delito de sedición. Una reforma que puede salir adelante porque el Gobierno ya tiene mayoría en el Congreso para rebajar las penas de cárcel previstas para este delito. Esquerra quería suprimirlo, pero ahora, en un giro de su posición, acepta que se reforme. ¿Por qué lo hace? Pues para evidenciar que, si el Gobierno de verdad quiere, ya puede cambiarlo, tiene en su mano el Código Penal. Porque el argumento que daba el Ejecutivo hasta ahora es que no daban los números. Ahora ya dan. Insisten los republicanos y el Gobierno en negar lo que la oposición ve evidente, que la reforma de sedición no tiene relación con la negociación de los presupuestos. De momento, sobre las cuentas. Hoy se van a votar las siete enmiendas a la totalidad que ha presentado la derecha y que se espera sean rechazadas. El PP cree que estas cuentas comprometen la sostenibilidad del Estado. Estamos no ante unos presupuestos generales del Estado, sino ante lo que son las hipotecas generales del Estado. Porque Pedro Sánchez, para conseguir continuar al frente del Gobierno de España, está dispuesto no solo a hipotecar el presente de los españoles, sino también el futuro. La ministra de Hacienda, en cambio, presenta los presupuestos como un antídoto contra la desigualdad, defiende el impuesto a las eléctricas y a los bancos, ahora que hemos conocido los beneficios récord del Santander, o de Iberdrola un 29%, el Banco del Santander un 25% más que el año anterior. Defendemos un sistema fiscal justo y progresivo, donde los que más capacidad tienen, más aporten para que quienes más necesitan, así lo reciban. Esto es lo que mandata, ni más ni menos que la Constitución, pero además es lo que está defendiendo FMI, OCDE o la propia Unión Europea. Alemania da un paso decisivo para convertirse en el primer gran país europeo en legalizar el cultivo y consumo de cannabis para uso recreativo. Los tres partidos que forman la coalición de gobierno han aprobado las claves de una futura ley que despenalizaría la compra y la tenencia de hasta 30 gramos, tanto en espacios privados como públicos. Ángel Villascusa. El gobierno alemán ha presentado las líneas maestras de la legalización del cannabis, aunque sin fecha para permitir su consumo. Según el proyecto, los adultos podrán comprar, poseer y consumir hasta 30 gramos y cultivar hasta un máximo de tres plantas. Además, se crea un nuevo impuesto que grabará los productos en función del contenido de la sustancia activa THC, dice el ministro de Sanidad germano, Karl Lauterbach. El objetivo es conseguir una mejor protección de los niños y jóvenes, pero también una mejor protección de la salud y contrarrestar los problemas a los que se están enfrentando con la actual forma de tratar al cannabis. Lauterbach, del Partido Socialdemócrata, que estaba en contra de la decisión hace unos meses, ha advertido de que la medida está todavía lejos de entrar en vigor y que dependerá de la posición de la Unión Europea. Alemania ya ha consultado a la comisión y ha pedido que clarifique su postura. Si resulta negativa, advierten, no habrá proyecto de ley. Es jueves, es 27 de octubre. Y en Irán, más de 10.000 personas han visitado la tumba de la joven iraní muerta bajo custodia policial, detenida por llevar mal puesto el velo. Enrique García, buenos días. Buenos días, Ángels. Había un enorme control policial y, a pesar de ello, en las últimas horas hemos visto la que es probablemente la protesta más masiva de los últimos años en el país. Miles de personas llegaron en coche y a pie a esta ciudad del Kurdistán iraní, donde yace la tumba de Maheshma Amini. Ayer se cumplieron 40 días de su muerte y es el día en el que en Irán termina el periodo de duelo y las familias visitan la tumba del fallecido. La visita fue masiva y, según varios testigos citados por Reuters, la policía disparó contra la multitud. Tras los enfrentamientos, las autoridades llegaron a cortar internet en esa ciudad. No hay información sobre muertos en la protesta, pero, según varias organizaciones en el exilio, desde el comienzo de las protestas han muerto 234 personas. Y en Rusia. Putin ha ordenado ejercicios de disparos masivos de misiles nucleares. El ejército ha practicado un hipotético golpe nuclear masivo. La prueba estaba prevista y Estados Unidos lo sabía 24 horas antes. Con la supuesta amenaza de una bomba sucia en Ucrania de fondo, las fuerzas de disuasión estratégicas rusas practicaron ayer un hipotético ataque nuclear por tierra, mar y aire. Vladimir Putin presenció las maniobras aislado en su centro de mando, mientras su ministro de defensa, Sergei Shoigu, le explicaba a través de una pantalla que ensayaban un golpe nuclear masivo en respuesta a un ataque enemigo. Ha sido el primer ejercicio de este tipo desde que comenzó la guerra de Ucrania y causó malestar en Washington porque no les avisaron hasta un día antes. En una reunión posterior, Putin advirtió de que el riesgo de un conflicto mundial sigue siendo muy alto, mientras el enemigo también podría estar en casa. La inteligencia británica cree que el mandatario teme cada vez más a los saboteadores internos. Renfe ha abierto una investigación para determinar si los interventores que expulsaron de un tren a 22 menores y a sus dos profesores por mal comportamiento en un trayecto Barcelona-León actuaron correctamente. Radio Barcelona, Sergei López, buen día. Hola, buen día. Los niños y sus profesores tuvieron que bajar en Palencia después de que algunos pasajeros se quejaran por su conducta. El portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, asegura que se ha abierto una investigación para determinar si el interventor actuó correctamente y dice que van a revisar protocolos para ver si hay que cambiarlos. Queremos precisamente eso, revisar los protocolos, los procesos para actuar delante de este tipo de situaciones. Los padres de los menores están indignados por la drástica e inédita decisión del interventor. Dicen que si los niños no se portaban bien, se debería haber buscado otra solución. El viaje de vuelta de los menores está previsto el domingo desde León, también en tren. En Vizcaya, la Diputación descarta que el incendio en Balmaceda, el más cirulento de las últimas décadas en la provincia, que terminó de extinguirse ayer, haya sido intencionado. La principal hipótesis apunta a una rama que habría caído sobre un tendido eléctrico. Apuntan a las rachas de viento que en los últimos días han azotado en la zona y que han llegado a superar los 100 kilómetros por hora. Y como el viento sigue y continúa el riesgo de incendios, desde hoy el gobierno vasco va a activar una serie de prohibiciones en el monte. Vamos a ver cuáles son. Bilbao, Gonzalo Loza, Egunón. Egunón, pues las de sentido común. Cuando hace mucho calor y el monte está seco, por ejemplo, el gobierno vasco prohíbe actividades como quemar rastrojos, el uso de maquinaria agrícola que pueda generar chispas, lanzar material pirotécnico, hacer barbacoas o tirar objetos capaces de generar un incendio. Rodrigo García es el viceconsejero de Seguridad. Pues hay que hacer un llamamiento a la prevención, a la precaución, especialmente también de cara al fin de semana, en las salidas que podamos tener al monte, que todos queremos disfrutar del fin de semana, pero hacer un uso responsable. Hay mucha preocupación por lo que pueda pasar este fin de semana largo para muchos, ya que las temperaturas llegarán a los 30 grados en zonas centrales de Euskadi. Las sanciones por incumplir estas normas pueden llegar a los 30.000 euros. La Universidad de Valladolid busca al responsable de colocar unos carteles en los pasillos de la Facultad de Medicina que ironizaban con la orientación sexual de un profesor. Ocurrió este lunes. Al mediodía aparecieron carteles en los que se anunciaba una conferencia falsa en la que este profesor iba a impartir una hipotética conferencia sobre el sexo anal. El cartel llevaba la fotografía del docente y un fondo con la bandera arcoiris y la universidad considera que se trata de una agresión homófoba. Valladolid, Mario Alejandre, buenos días. ¿Valladolid? Sí, hola, buenos días. Ahí está Mario. Decimos que la víctima es Alfredo Corel, cuya figura cobró especial protagonismo durante la pandemia por sus conocimientos en inmunología. Habrá que decir que vuelve a ser la víctima porque ya hace cuatro años, en la misma facultad, alguien desperdigó por los pasillos unos pasquines de contenido homófobo que conducían hasta su despacho. Ahora Corel está haciendo una estancia en la Universidad de Alicante y desde allí ha denunciado estos hechos que la institución vallisoletana está ya investigando. Estos carteles fueron colocados a mediodía en una zona sin cámaras que permitan identificar al autor o autores. Sí que se ha anunciado que si se consigue esa identificación, las personas implicadas serán expulsadas de manera inmediata. Vamos a dedicar unos minutitos como cada día a repasar las historias más interesantes, más curiosas que han sucedido en el ámbito local y que se han ido encontrando nuestros compañeros de la red de emisoras de la cadena SER. Primero nos vamos a parar en Euskadi, Gonzalo Loza, Egunon, de nuevo. Hola, Egunon, de nuevo. Y en Castilla-La Mancha también había saludado antes a Cristina López Huerta. Cristina, hola de nuevo. Hola, qué tal, Ángeles. Gonzalo, voy a empezar contigo porque hay un parque de San Sebastián que ha abierto un hotel, San Sebastián, ciudad turística, pero ha abierto un hotel con unos huéspedes, bueno, vamos a decir diferentes. Diferentes, unos huéspedes que no estamos acostumbrados a ver. Sí, ese sonido sobre todo, abejas y avispas solitarias, aunque también se cobijan mariposas o crisopas. Este hotel es un espacio para desarrollar su descendencia. Eso sí, no hay camas, hay unas celdas con distintos huecos y ranuras y en ellas hay diferentes tipos de troncos de árboles. Claro, es que los insectos usan los árboles muertos como refugio y hacen allí sus puestas. Por eso, en algunos parques se mantienen en troncos de árboles caídos y demás ramas grandes. El hotel para insectos está en el parque Cristina Enea, en el centro de San Sebastián. Recuerdan desde el ayuntamiento que este era un lugar semi-abandonado hasta hace unos años y por ello era un nicho de fauna. Ahora que la zona se ha hecho más accesible al público, no se quiere perder la rica biodiversidad que allí se forma y, bueno, la idea es que ahora mismo esta iniciativa también se expanda por otros parques de la capital de Honostierra. Hotel para insectos en pleno centro de San Sebastián. Sí. Y, Cristina, hay dos conquenses que han ideado un llamado parchís nazareno. Sí, es un parchís tuneado, podríamos llamar, de Semana Santa para que los niños de Cuenca y, bueno, a todos aquellos que quieran comprarlo se familiaricen con las hermandades y con esta fiesta que allí es, por cierto, de interés turístico internacional. Os invito a visitarla porque es espectacular. El diseño con sus casillas, pues es el habitual, ¿no? Sí. Te como una y me cuento veinte, etcétera. Pero las fichas tienen forma de pequeños nazarenos. Tienen su correspondiente capirote, están fabricados con una impresora 3D. Los compañeros de la tribuna de Cuenca han hablado con Paula y con Sara, que son las encargadas de su personalización, las que han creado esta idea. Y, bueno, las hermandades de Cuenca han cedido incluso sus derechos de imagen para que se puedan usar sus escudos y sus emblemas. Y sí que avisan que va a ser una idea efímera hasta que pase la Semana Santa. Pero, bueno, los interesados, como digo, pues pueden buscar este tradicional juego de mesa en Instagram en la cuenta Tuparchís de Semana Santa. Tuparchís de Semana Santa. Y, Gonzalo, que sigue con los bichos porque, claro, está relacionado de alguna manera también con algunos de los insectos de los que hablábamos antes. Hay problemas en Álava con la miel. Sí, hay problemas con la miel. Dicen los apicultores que este año ha sido catastrófico. Aseguran que están recogiendo menos de la mitad de miel que el año pasado. Para que os hagáis una idea, lo recolectado este año supone menos de la mitad de los 6 kilos por colmena recolectados el año pasado. Las razones las explica muy bien la apicultora Arantxa Ortiz Calderón en Servitoria. Un parásito de barroa y también ante la penuria también de este verano. No hay flores, la reina no pone huevos, la colmena se reduce y entonces el parásito barroa se tiene constantemente a sus anchos por las colmenas y colapsa las colmenas. Bueno, es decir, el calor, las altas temperaturas, como venimos contando, y el parásito, la barroa. Los expertos recuerdan además que los insectos son importantísimos porque limpian el planeta y nos liberan de enfermedades. Pero bueno, preocupación en Álava por la falta de miel. Os veo en Euskadi muy preocupados por los insectos. Cristina, la advertencia de si alguien conduce por la provincia de Ciudad Real y se encuentra con un cocodrilo de 5 metros de largo, que nadie se asuste. Sí, aquí a los cocodrilos no les ponemos un hotel como en San Sebastián, pero los colocamos en una rotonda. Es una obra escultórica que la localidad de Viso del Marqués va a instalar, como decimos, en esta rotonda, además en la principal de acceso al pueblo, como homenaje a uno de los emblemas de esta localidad, que es el lagarto que don Álvaro de Bazán, el marqués de Santa Cruz, trajo de una de sus expediciones. Es un lagarto del río Nilo que disecó y quedó colgado. Ahí está, podéis verlo, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Bueno, pues para todos aquellos que no quieran entrar en la iglesia, pues que sepan que van a tener este lagarto metálico, que es de acero corten. Es una obra de José Lillo Gagliani y va a estar colocado en esta rotonda principal, que bueno, va a estar haciendo ya esta semana los trabajos para poder instalarla. Bueno, no es la estatua del rey Jaime. Iba a decir, cuidado con las esculturas que las carga el día. Sí, sí, las sortos las carga. Cristina Gonzalo. Muchas gracias, un beso. Hasta luego. Hasta luego. Vamos con nuestra recomendación cultural del día. Hoy es Dani de la Fuente, el encargado de recomendarnos, en este caso un libro, que es la primera novela de una escritora argentina que se acaba de publicar ahora en España. Hoy les presento a Ana Navajas. Es argentina, tiene 48 años y acaba de publicar su primera novela, Estás muy callada, hoy en Seix Barral. Ella no se la va a recomendar. No sé venderme, no sé vender mi escritura, no me interesa. Hay tantas cosas para leer, no quiero convencer a nadie. Así que voy a tratar de convencerles yo. Más allá de la portada se van a encontrar. Con el pedazo de una vida de una persona. La vida de una mujer, ama de casa y escritora, atrapada en mitad de la vida, reivindicando su derecho al silencio frente al ruido familiar. Hay una incomodidad en la narradora que es una incomodidad mía. Una curiosidad, un asombro y una insatisfacción en el buen sentido, en una búsqueda permanente. La protagonista es a la vez hija, esposa, hermana, madre de tres. Hay una reflexión sobre la maternidad. La maternidad es algo muy salvaje y como todo lo salvaje es algo hermoso y es algo muy cruel. Y es también huérfana. Hay un crecimiento a través del duelo y una reivindicación de los cuidados. Cuando uno es huérfano pasa a ser un adulto verdaderamente. Estás solo. Estás muy callada hoy. Está cosechando muy buenas críticas. A Ana Navajas la han comparado con Natalia Ginzburg, Joan Didion o Lucía Berlín. Me parecen totalmente exageradas y me da muchísimo pudor. Y aunque no se considere una escritora, lo es. Y este es un gran homenaje a ese oficio.